Tú me dices, Paz, que él te dice o te insinuó que tuviéramos algo. ¿Qué es algo? Él se insinuaba, él se hacía como... A mí me parecía un viejo verde y yo decía por dentro que este señor no se dará cuenta que soy mucho menor que él. ¿Cuánto años tenías tú? La verdad es que no se daba cuenta, la verdad es que él constantemente estaba diciendo ¡Ay sí, porque eres tan linda! Teníamos reuniones, nosotros tuvimos reuniones en su departamento, alguna vez nos juntamos en un restaurante y conversamos y él me iba diciendo bueno, no es esto, tienes que cantar de esta manera, tienes que decir esto, tienes que enfocar. Me iba como un poco enfocando, pero siempre, yo te digo, desde la primera reunión que tuve con él, yo siempre sentí esa sensación de que él quería algo más. ¿Cuántos años tenías tú, Paz? Tenía 28. ¿Perdón? Tenía 28. ¿Y te invitaron a alguna fiesta? Cuando yo fui a su casa... O sea, las famosas fiestas... Yo fui a un ensayo en la tarde, entonces él me dijo sí, porque me mostró toda su casa, me mostró que arriba había un jacuzzi y nada, me decía que ahí hacían fiestas súper entretenidas, que se invitaban famosos... Fiestas, la verdad, que yo tenía que venir, que yo tenía que participar, porque además me ayudaban a tener más contacto. La verdad... Lo es la verdad, que yo tenía que ir...